A lo mejor en algún momento de nuestra vida lo hemos experimentado, pero se ha pasado de nosotros. ¿Creemos eso? ¿O por qué? Si Dios me ama tanto, me siento triste, me siento angustiado, tengo problemas, tengo tristeza, tengo un ser querido porque Dios me lo quitó, o posiblemente me siento sin fe, yo no creo que Dios exista, etc. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Y miren, para poder reflexionar lo que hoy nos quiere decir el Señor en esta noche, vamos a leer una palabra muy hermosa, que el Señor le predicó a sus apóstoles, porque los apóstoles, al igual que ustedes, al igual que yo, pues estábamos así como que medio cerrados y no sabíamos, ¿verdad? ¿Cuál era la razón o por qué Dios nos amaba? ¿O cómo es que Dios nos amaba? ¿Cómo que si Dios me ama? Yo me siento triste, me siento angustiado, tengo miedo, etc. Y el Señor un día les habló a sus apóstoles de cómo era el amor de Dios, para que pudieran entender qué es el amor de Dios y qué es lo que nos aparta de ese amor. Y para poder explicarle a los apóstoles, Jesús se valió de una parábola. Y yo creo que esta parábola, muchos la conocemos, pero me gustaría que en esta noche la meditaramos. Es la parábola del Hijo Crónica. Nos dice en Lucas 15, la palabra del Señor, que Jesús empezó a predicarle a los apóstoles y les hijos. Había un hombre que tenía dos hijos. El menor dijo a su padre, dame la parte de la herencia que me corresponde, y el padre repartió sus bienes entre los dos. ¿Cuántos hijos tenía este padre? Dos. Dos, muy bien. Si uno de los hijos le pidió la herencia, pues yo creo que este padre era chocho, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque pues nadie va a decir la herencia si el padre no tiene dinero. Y dice la palabra de Dios que uno de los hijos, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué hizo? No, eso no me decía. ¿Pibió su herencia, pidió su herencia. Le dijo al papá, ¿sabes qué? Ya no quiero venir contigo. Ya no quiero venir aquí en esta casa, con esta fortuna, conmigo, con tu amor, en tu presencia, con todos los bienes que tú me das. Ya no lo quiero. A lo mejor no le dijo esas palabras el hijo, pero con el simple hecho de que se acercara al padre y le dijera, dame la herencia que le corresponde, es una manera de decirle al padre, no quiero estar contigo, no quiero venir en esta casa, me quiero ir, y quiero hacer con mi fortuna lo que me vendengan. ¿Y qué nos dice esto a ustedes y a mí de esta parábola que el Señor nos relata en esta noche? No sé si. Dice la palabra del Señor en el Génesis. Dice Génesis 1.27 Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, varón y mujer los creó, y les dio su bendición. Tengan muchos, muchos hijos, dice el Señor, llenen el mundo y gobiernen, dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se agastran. Palabra de Dios. Dice la palabra del Señor en el Génesis que cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza. Y ayer vivimos, decía que Dios es amor. Por lo tanto, nosotros fuimos creados para amar, para ser amados por Dios. Por eso estamos en este mundo. Por eso Dios nos ha creado. Y alguien de aquí se pregunta, ¿y yo qué estoy haciendo en este mundo? ¿Por qué existo? ¿Por qué me muevo? Les ha pasado eso por su mente. Sobre todo a los jóvenes. Yo me acuerdo, hoy día no soy tan joven, pero cuando estaba una chavalita, yo me preguntaba esto y decía, no, no sé para qué estoy viviendo. ¿Qué caso tiene? Con que llega un momento en la vida del hombre que a veces nos sentimos desorientados. ¿De por qué? ¿Por qué somos una creación? ¿Por qué somos un ser humano que respira y se mueve en este mundo? Dice el Génesis 1.27, Dios nos creó a su imagen y semejante. Nos creó como Él es, amor. Y te creó para que tú seas amado por Él. Y te creó para que tú recibas ese amor. Para que tú vivas ese amor. Por eso estás en este mundo. Y dice el Señor en su palabra, bendijo al hombre. Y le dijo, multiplícate, son el de la tierra. Le entregó toda la creación y le dijo, es para ti, para que seas feliz. Para que vivas en el amor. Y al igual que este hijo pródigo que nos hizo la parábola, Él vivía en la casa de su padre, con todas las riquezas, con todas las comodidades, con el amor de papá. No menciona que haya una mamá, pero yo me supongo, según la parábola, en el amor de mamá, en el amor de papá. Pero, ¿qué pasó? Que vamos y pedimos la herencia. Nosotros somos una creación de Dios. Dios nos ha creado de una manera maravillosa. Pero desafortunadamente, dice también el Génesis, que el hombre rechazó a Dios, se apartó de él y le dijo, ¿sabes qué Dios? No quiero, no quiero tu camino. Dice la palabra del Señor, que cuando Adán tomó este fruto y que en este momento le sobedeció a Dios, a veces lo animamos inmediatamente con una manzanita, con un árbol, con que Adán levantaron de humo, le pusieron unas hojitas, y nos han presentado de muchas maneras este regalo. pero lo que nos tenemos que dar cuenta es que no es tanto que tomaron un fruto, no lo tomaron, sino que quisieron ser como Dios. O sea, quisieron hacer su camino y su propia voluntad diciéndole a Dios, no te necesitas, no necesito decir, yo puedo arreglarme una sola, sola, yo puedo buscar la felicidad por mis propias fuerzas, yo puedo vivir en este amor que tú me ofreces. Y él nos rechazó a Dios y dice un predicador del Papa, se llama Ramírez Cantalameta, es un sacerdote que le predica al Papa a sus retiros, y él en un libro que se llama Ramírez Cristo, dice que el hombre ha rechazado a Dios y este es el más grande, ese más grande problema y pecado que aparta al hombre de Dios. la ansiedad. ¿Y qué significa esto? Que creemos que no necesitamos a Dios. Dios nos da su amor, Dios nos da su bendición, a él su gracia, su infección, a su perdón, pero que decimos no se necesito, Señor. Yo puedo ir afuera a encontrar la felicidad, yo puedo encontrarla allá afuera llenándome de riqueza, yo puedo encontrar la felicidad allá afuera sobrando mucho, haciéndome de muchos amigos, viviendo una sensualidad desenfrenada, buscando todas aquellas cosas que creo yo me van a llevar a la credibilidad de mi vida, a la autorealización, al poder ser un ser humano lleno de amor y de felicidad. Pero no nos confundamos, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, no vamos a poder ser llenados con otra cosa, nada más que con el amor de Dios. El hombre vale tanto a los ojos de Dios, es una relación perfecta y maravillosa, que no puede ser llenado con alcohol, con humilde, con un trabajo, con riqueza, con una novia, con un esposo, con unos hijos, con unos nietos. La vida del hombre solamente fue estrenada por el amor del Señor, solamente por él, porque fue creado a imagen de Dios, como nos decía Gélez. Pero ¿qué ha pasado? Nos hemos apartado. Y ese precisamente es el problema, es ese maldito pecado, que está continuamente atacando al hombre. Cuando nosotros se nos descompone un automóvil, ¿a dónde vamos? Con un mecánico, cuando se nos descompone no sé, un reloj, o un relojero, un pollero, ¿verdad? Y se nos descompone la vida, ¿a quién vamos a acudir? Tenemos que acudir a quien nos ha creado, a quien ha hecho al hombre, y es Dios. Por lo tanto, nada va a poder restaurar nuestras vidas, nuestros corazones, nada más que la presencia de Dios. Dios es el único que puede liberarnos de todas aquellas ofresiones del hombre que nos apartan de ese amor. Por eso nos sentimos ese amor. Por eso nos experimentamos esa...